Meliloto Melilotus albus Planta con acción venotónica y protectora capilar Utilizada en varices, edemas, piernas cansadas, flevitis y hemorroides Preventivo de trombosis venosa Se utiliza en lavados oculares para conjuntivitis Si la planta ha sido mal desecada puede resultar tóxica porque uno de sus principios activos, llamados cumarinas se convierte en dicumarinas que tienen acción anticoagulante produciendo por tanto hemorragios